Salvo que tú me recuerdes, no sé si tú hagas memoria, puedas hacer memoria conmigo. Nunca ha ganado su puesto por elección popular, Miguel. No, pero fíjate que es interesante esto que comentas, porque yo te diría que es uno de los aspirantes más fuertes del grupo opositor para ser candidato a la presidencia por ese bloque de oposición, es decir, PRI, PAN, PRD y Claudio X. González. Es el que está exigiendo que por su antigüedad, su experiencia política, y por eso ahora hace estos videos de confrontación al presidente. Porque ellos también han encontrado una forma muy perversa para que no los investiguen, para que no los acusen, para que no los lleven a juicio. Confrontar al presidente. Confrontar al presidente, porque el presidente ha dicho una y otra vez, no voy a actuar contra mis opositores políticos. Entonces, ¿qué mejor para quien comete actos irregulares sentirse opositor político del presidente? Porque saben que eso les va a permitir alto grado de impunidad y de no actuar. Sin embargo, como lo que estamos comentando, este caso de Isosa, que quedó en la historia, porque hasta la Corte intervino en aquel momento. Después viene lo de los casinos, ya Santiago Krill como secretario de Gobernación, en donde dieron más de 300 permisos para casinos en aquel sexenio. Y en el caso de Krill, a él le tocó dar como titular de gobernación como 150, 170 permisos. Dice el secretario de Gobernación actual, Adán Augusto López Hernández, que hasta el momento es el secretario de Gobernación que más concesiones dio o ha dado a los casinos. Y hay que decir qué significaban los casinos, qué significan los casinos antes, hoy y mañana en todo el mundo. Son centros de lavado de dinero, Vicente, porque se maneja dinero en efectivo ahí. Entonces ellos pueden reportar cualquier cantidad de ingreso, pagan los impuestos, pero resulta que ese ingreso no es de los casinos.